Que si te quiero todavía, la pregunta ofende Y aunque a veces no lo parezca, me emociono al verte Y aún te amo como el primer día que te conocí El tiempo nunca va a afectar a mis sentimientos Yo te elegí por cómo eres y no cambies eso Mi persona favorita eres tú, mi otra mitad Lo mejor de mi vida, sin exagerar Es conocerte justo cuando me iba mal Sé que Dios me escuchó Porque a mí te mando Uno sin ropa siempre me hace suspirar A tu carita no hace falta maquillar Si no te quedó claro Todo lo que te amo Tu canción vuelve a escuchar Y escucha esto, es para ti mi reina Energy Voice Lo mejor de mi vida, sin exagerar Es conocerte justo cuando me iba mal Sé que Dios me escuchó Porque a mí te mando Uno sin ropa siempre me hace suspirar Y uno sin ropa siempre me hace suspirar A tu carita no hace falta maquillar Si no te quedó claro Todo lo que te amo Tu canción vuelve a escuchar Tu canción vuelve a escuchar Lo sin ropa siempre me hace suspirar ¡A tu carita no hace falta maquillarさ! Gracias.